Un grupo de mayores han llegado desde Málaga para visitar Estepona y conocer las zonas más bonitas de la ciudad. A su llegada la concejala de turismo Marina Segovia los ha recibido en la Plaza de las Flores, donde han tenido la oportunidad de admirar las obras del Museo de Ángel Garó. De Málaga. ¿Y van a pasar el día? El día aquí porque nos han traído, nos han invitado, perfecto. Vamos a hacerlo el día lo mejor posible. Yo hace muchos años ya, ya ves, hace más de 40 años lo menos. Más, más, más todavía, más. Sí, vamos, a lo que ya he visto ahora mismo sí. Es muy bonito. Muy bonito. En el Teatro Cervantes, enfrente, tenía un restaurante y tenía la Virgen esa que ahí la tenía, estuvimos nosotros viéndola, que he tenido una exposición preciosa y ahora al venir, pues, nos ha gustado mucho. Yo trabajé 12 años en el Marbella Club, de Marbella, y claro, venía a Estepona, de vez en cuando venía a Estepona. Y vaya, me gustó siempre mucho, y no parece el mismo. Los mayores han podido desplazarse hasta nuestra localidad gracias a la Diputación de Málaga, que ha facilitado dos autobuses a la Federación de Asociaciones de Málaga, para que puedan vivir una jornada más de convivencia conociendo nuevos lugares. Entonces llevamos personas que tienen 60, los más jóvenes que vienen ahora, y la mayor que viene, que tiene 90. Entonces, unos se ayudan a otros y estamos todos juntos. Tenemos programado siempre visitas a la provincia con vista a que contacten con sus raíces. Visitas a Andalucía, para que sigan conectando sus raíces y conociendo a lo que es Andalucía, y visitas nacionales. Y esta vez hemos contactado con Marina, y ella nos ha proporcionado que veamos las cosas bonitas que tiene el pueblo. Las calles, la vida, yo hace ya unos pocos de años que no venía por aquí, y la diferencia es que no sabía, ha sido abismal, ¿no? Y ver las pequeñas cosas que tiene, que son lo que le gustan a los mayores. A los mayores no les gustan grandes cosas, les gusta que les den cariño y visitar cosas a su altura, a su medida que ellos puedan ver. Entonces, claro, cuando te encuentras con una sorpresa, como el museo que acabamos de ver, entonces queda uno maravillado, ¿no? Tras la visita al Museo de Ángel Garó, los mayores pasearán por las calles recién remodeladas, admirando el colorido y el encanto del casco antiguo. Pues una suerte poder tener este tipo de grupos de turistas, que vienen a disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando ya el día a día. Desde esta remodelación de Estepona han venido en concreto a ver las calles y a hacer un nuevo tipo de turismo que también queremos. Unas veces traemos a turoperadores y los llevamos a sitios de turismo de lujo para los cubaitis, y otras veces traemos a gente mayor de Málaga, que lo que quieren es ver nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras calles, nuestras macetas, y eso es lo que estamos haciendo hoy. A atender a este grupo de 50 personas que van a pasar la mañana aquí con nosotros y que les vamos a contar, pues además de nuestra historia, nuestro anecdotario y nuestro día a día. Y seguidamente les mostrarán otros puntos de interés de la ciudad para después almorzar en la localidad de Benavís y volver ya camino a Málaga.